En el aire, Canal 5, C5, todo el día la mejor programación, Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias C5. Como siempre, el placer de estar junto a ustedes a través de la pantalla de Canal 5 Montecaseros. Toda la información para esta edición día miércoles. Rápidamente, lo más importante, te presentamos en títulos. Música Hoy en Noticias C5, impecable cobertura del quinto torneo de pesca variada con devolución de la triple frontera. Música Renatea dictará cursos de Derecho Agrario con Orientación Profesional y Seguridad e Higiene en el Trabajo. Música Malvivientes ingresaron a una vivienda ubicada por calle El Maestro y San Luis. Se llevaron muchos electrodomésticos. Música Hoy tenemos más información sobre los allanamientos en Juan Pujol. Nos da un informe exclusivo del oficial Juan Robledo de la sección de Investigaciones. Música Música Somos la verdadera información en 60 minutos. Ya volvemos. Música Música La hora de que la llegada del gas natural a la ciudad implica progreso y confort. Estamos en un momento histórico para la provincia. Realmente nos sentimos... Música Agradecido. Yo soy así. Este... Estoy muy orgulloso y muy contento de ser uno de los primeros correntinos que tenga el gas natural. Es una alegría para nosotros tener el privilegio de tener gas. Y más aún para nuestros queridos alumnos. Aquí no hay ningún aporte de la nación. Es el esfuerzo y sacrificio del millónico retiro. Vamos para adelante. Todos juntos. Ahora. Vos te mereces una moto de Global. Global Motos Montecaseros. Vení a Global Motos y llévate la tuya. Global Motos Montecaseros. Crédito a sola firma, con o sin entrega. Global Motos Montecaseros. Salta 385. Integral Encomiendas. Servicios a todo el país. Servicio de flete a cobrar en destino. Contrarreembolso. Entrega de dinero. Integral Encomiendas. Trayectoria y responsabilidad. Horario de atención. De lunes a viernes. De 16 a 13 y de 17.30 a 23 horas. Sábados. De 6 a 13 y de 19 a 20 horas. Por más información. Ingrese a www.integralexpress.com Direct TV prepago. Rompiendo las facturas. Y mira todas las novelas. Lo mejor del cine y los esplenos. Lo ve antes que vos. Mis amigos vienen todos. Nos juntamos una banda para ver el guasa real. No firmas contrato. Y facturas no recibís. Solo ponen la antena. Y a disfrutar Direct TV. Para el que mira series y documentales. Para el que mira series y documentales. Dibujos animados. También recitales. Para el que mira tele. Tomando mate. Para el que por la tele. Siempre da combate. Para el que mira tenis. Fútbol o básquet. O el que mira novelas. Toda la tarde. Dale. No esperes más. Ven y conéctate. Direct TV prepago. O el que nada te ate. Conectado. Direct TV prepago es para vos. Te sientes. Cinco mil son mucho mejor. Recarga. Llega tu casa a la diversión. Te sientes. ¿Qué trajiste? Esto es la nueva maracullada. Cheoso. Parece que le hace un sabor un poquito... No. Servime un poco. ¿Maracullada? No. Maracullada. Sí muchachos. Maracullada. Maracullada. No. Maracullada. Ah, para la. No. Está buena, ¿eh? Está muy buena. Me gusta. Nos gusta. Me encanta. Servime un poquito más. Nueva H2O maracullada. Es riquísima. Próbala antes de decir... No. H2O. Sabores únicos. Con el gas justo. ¿Buscas tecnología, variedad y ahorro? Acércate a nuestras sucursales Sensei y aprovecha todas las ofertas. Adquirí tu producto llamando al 0800-888-2121 o en sensei.com.ar y te lo enviamos a donde estés. Somos flexibles. El fin de semana pasado se realizó el quinto torneo de pesca variada con devolución de la triple frontera. El evento comenzó con un festival y elección de la reina. Nuestro equipo estuvo presente para llevarles a ustedes todas las imágenes de cómo se vivió este evento. Primeramente le presentamos una entrevista con el intendente Miguel Olivieri. Y a continuación lo que fue la elección de la reina. Y entrevista con Paula Retamero, quien fue finalmente elegida reina de este torneo de pesca. Bueno, nos encontramos con el intendente Miguel Olivieri. Bueno, una noche muy linda donde se da inicio a esta gran fiesta que es el torneo de pesca variada con devolución de la triple frontera en la quinta edición. Bueno, sí, la verdad que la jornada ahora se está prestando. Después de un fin de semana que había arrancado con algunas dudas en cuanto al tiempo. Pero muy, muy contento porque es lo que nosotros buscamos a través de todos estos eventos. La otra vez con el rally, ahora con la pesca. Es que puedan venir la gente a visitarnos y a llevarse una imagen de casero. Que es la que necesitamos venderle al resto de la región y de la zona. Para que puedan cada vez venir más visitantes a Montecacer y hacer una ciudad turística. Que es lo que queremos definitivamente. Más aparejado que es un fin de semana largo. Y viene mejor que nunca. Tenemos entendido que el tiempo va a mejorar para el día domingo, el día lunes. Sí, tenemos para el domingo y lunes buen tiempo. Así que a la jornada de mañana vamos a estar agregándole, por supuesto, el desfile del día lunes. Conversando un poco con los organizadores y la gente que está más empapada en el tema. Me contaban que ya hay 40 inscriptos en equipos para lo que va a ser el torneo. ¿Es récord un día antes? Sí, justamente eso estábamos comentando. El año pasado a esta altura estaban 6 o 7 equipos inscriptos. Y al otro día se inscribieron muchísimo. Así que creo que mañana tenemos que, ojalá, y estar duplicando esta cantidad de inscriptos. Sobre todo porque tenemos que mostrarlo a los visitantes. Que nosotros acá también, la gente local participa de los eventos que organizamos. Y otra cosa que nos pone contentos es, hoy a la tarde, cuando andábamos recorriendo por ahí algunos negocios. Por la organización nos manifestaban su satisfacción de que la gente viene a visitarnos. Así que eso es bueno. Hemos estado recorriendo algunos hoteles y casas de alquiler. Obviamente que es el movimiento que queremos darle a nuestro pueblo. Bueno, Intendente, lo dejamos seguir disfrutando de esta gran fiesta que comienza justamente hoy. Con este Festival Peña y vemos que hay cazuelas. Que está la gente del SOMU también preparando para todas las personas que se hicieron presentes. Sí, yo te agradezco a vos y le quiero agradecer a Canal 5 que siempre está con nosotros en todos estos eventos. Así que muchísimas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Montecaseros. ¿Cuáles eran las expectativas cuando recién decidiste inscribirte para participar? Me invitó una amiga a participar y le dije que sí al cabo de unos días y bueno, acá está. Ahora llevar el reinado durante todo el año y seguramente vas a recibir invitaciones de otros torneos que se realizan en la provincia. Sí, me dijeron que vamos a participar de muchos torneos y que hay que asistir a todos y ahí estaré apoyando a Montecaseros como siempre. Felicitaciones Ana Paula y bueno, a seguir disfrutando de esta noche. Muchas gracias a ustedes. Renatea dictará cursos de Derecho Agrario con Orientación Profesional y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A los interesados en participar en estos cursos podrán inscribirse desde el día jueves 28 en las oficinas de Renatea que funciona en la Biblioteca Sin Fronteras. Nos habla sobre los cursos que se dictarán el encargado justamente de Renatea el señor Martín Tellería. A partir de mañana jueves se va a hacer la inscripción para dos cursos que va a dictar Renatea. Uno es sobre Derecho Agrario con Orientación Profesional que tenemos la posibilidad de empezarlo a partir de mediados de junio y el otro sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que será un mes después del primero que comenzará aproximadamente. Los cursos son con la posibilidad de inscribir a los jóvenes al progresar o sea que que es una buena opción para las personas que están buscando capacitarse y también poder recibir algún ingreso y bueno mañana va a venir gente de Renatea de Corrientes y de Mercedes a hacer la inscripción. ¿Esto está dirigido a todo tipo de persona emprendedora sin importar la edad? Sí, realmente está dirigido para todas las personas está abierto para todas las personas pero en especial mañana los que califican que tienen de 18 a 24 años para la inscripción en el progresar se lo va a inscribir también. O sea que es una oportunidad digamos que en definitiva a futuro más que importante. Sí, en realidad es una capacitación para los jóvenes que por ahí no tienen algún empleo fijo y para poder desenvolverse en el futuro. También te quiero comentar que mañana vamos a hacer la inscripción del plan hogar o sea de la garrafa social para los trabajadores rurales y las personas del ámbito rural. Tampoco excluimos a que todas las personas de acá de la ciudad se puedan acercar y hacer las consultas y si desde ya no están inscritos o nunca recibieron el beneficio lo puedan hacer. Nosotros estuvimos averiguando bueno Renatea tiene por ahí la decisión de que las personas del ámbito rural reciban los mismos beneficios que todo lo de la ciudad ¿no? Entonces tenemos pensado la semana que viene a confirmar algún día una visita primero en la cooperativa San Francisco que de hecho conversando con el presidente de la cooperativa casi nadie está accediendo al plan hogar estamos hablando ¿no? para la inscripción en la garrafa social y posiblemente un tiempo también podamos hacerlo en parada a la Google ¿no? que también hay muchas personas que no accedieron a este beneficio básicamente para quienes no conocen como usted lo menciona el tema de la garrafa social ¿quiénes tienen derecho a poder recibir esta suerte de subsidio? Bueno en realidad tienen derecho todas las personas que en el hogar no ingresen más que dos salarios mínimos estamos hablando de algo de 9.400 pesos o sea que para lo que es Montecasero y en el ámbito rural muchas personas por ahí están desconociendo que tienen este beneficio y no están accediendo a él ¿no? Las personas en el caso de marido y mujer ¿uno solamente va a resultar titular ante la solicitud o a cada uno de ellos? No, no es uno por grupo familiar en realidad es uno por grupo familiar hay una tabla donde especifican cuántas garrafas de 10 kilos por familia que seguramente mañana van a explicar que les toca por año a cada hogar ¿no? ¿Ustedes pretenden ser el nexo tanto para evacuar dudas como también así para inscribir en este caso para quienes no tengan el beneficio? Sí, seguro vamos a hacer la inscripción ya te digo en primer lugar para todas las personas del ámbito rural y si hay personas de la ciudad de acá de Montecasero que todavía no accedieron al beneficio con todo gusto que se arrimen y vamos a ver si tienen dudas y se lo puede inscribir se lo va a inscribir ¿no? Los requisitos son muy sencillos fotocopia de NI recibo de sueldo si tienen porque también la persona que no tienen un trabajo formal acceden o sea fotocopia de NI fotocopia de recibo de sueldo y una constancia de CUIL del ANSES esos son los requisitos ¿me da la dirección exacta de la oficina de la Renatea donde nos encontramos y el horario para los interesados? Sí, nosotros estamos en Juan Pujol 1901 es la biblioteca sin fronteras donde ya funcionamos hace más de un año y nosotros calculamos que a partir de las 9 de la mañana van a venir las personas para hacer la inscripción o sea que a partir de las 9 de la mañana hasta que hasta que podamos atender a todos Martín una vez inscripto la persona ¿cuánto dura el trámite para recibir este este dinero? Yo creo que es al mes siguiente no estoy seguro pero aparentemente lo que me comentaron que es al mes siguiente Y bien llegó el momento de presentarles los accidentes de cada día Y tenemos que informarles que el 25 de mayo pasado se produjeron dos accidentes de tránsito el primero tuvo lugar en las intersecciones de calle Vicente Mendieta y Perelló en horas de la mañana y el segundo tuvo lugar en las intersecciones de Presidente Perón y Pueyrredón esquina Corzódromo nos habla sobre lo ocurrido el jefe de tránsito Roberto Díaz y embraчивo en las intersecciones ¡Suscríbete al canal! Señor Díaz, buenos días. Señor Díaz, coméntenos los accidentes que se produjeron el día 25 de mayo, domingo. El primer accidente, porque hubo dos, nosotros tuvimos en una hora de la mañana, aproximadamente a las 9.50 horas, en la intercesión de calle Vicente Mendieta y Pérez Yo, que fueron involucrados los vehículos, una moto Apia, que era conducida por Barquín y Juan, de 59 años de edad, del cual circulaba por calle Pérez Yo, de sur a norte, con una camioneta, picape Toyota Hallway, conducido por la Diana Vanisa Terenzano, de 25 años, que circulaba por calle Vicente Mendieta, de oeste a este. Más allá de haber daños materiales, también hubo accidentados que fueron derivados a la sanatoria acá de nuestra ciudad. En este caso particular, ¿se sabe el móvil de lo acontecido? No, aparentemente de acuerdo a lo que tenemos acá nosotros, que nosotros siempre vemos cómo viene la circulación nada más, la parte que nosotros actuamos. Posterior a eso, después si hay más, ya van por otros carriles, ¿no es cierto?, por vía judicial y esas cosas. En este caso, ¿la persona lastimada fue con consideración atendida en forma rápida? Sí, cuando los inspectores se hicieron presentes, ya la ambulancia había llegado y los llevaron al sanatorio. Los vehículos tenían la documentación pertinente, y si el chofer de la moto llevaba casco. De acuerdo a lo manifestado y del accidente que yo tengo, no poseía en ese momento el tema del casco, motivo por el cual cuando había asidentado esas cosas, lleva a la policía a la moto y los retiraron. Ese era el señor Barquini, sí, y no tenía seguro y no tenía casco. No tenía la documentación en esos momentos. ¿Hubo también otro accidente el 25 de mayo? Sí, aproximadamente a las 19.25 horas, en la intersección de calle Juan Domingo de Perón y Mar Argentino, entre un vehículo, un FIA 1, conducido por la señora Amalia Flores, de 65 años de edad, con una moto de un chiquito que tenía 10 años, llamado Elía Tomás Castillo. ¿Lastimados en este caso? Sí, también fue lastimado el de la bicicleta, que fue llevado también a un centro para asistenciales. ¿Qué actividades estuvieron realizando el 25 de mayo, por ser un día festivo, que hubo una gran convocatoria en nuestro pueblo? Bueno, ese día estuvimos afectados prácticamente todo el personal de las 7 de la mañana hasta las 13.30 horas, por el desfile del 25 de mayo. La mayoría del personal estuvo afectado para el corte de tránsito. ¿Todo se desarrolló de la mejor manera? Yo creo que sí, porque no hemos tenido ninguna clase de quejas, así que por lo tanto creo que salió todo bien. Gracias por el informe. Quiero comentarle algo. Nosotros estamos abocados ahora para las señalizaciones de todo lo que es la zona céntrica de los semáforos, estamos por colocar estacionamiento exclusivo para las motos. La semana que viene también se va a implementar el tema de la charla en todos los establecimientos educacionales. También nosotros anoche tuvimos una reunión con el intendente donde le pedimos que no autoricen y si es posible colaborar con todas las escuelas para pintarles los aulas, todo en forma desinteresada total. Es una forma de nosotros colaborar con ellos y que ellos también se inserten con nosotros, que nosotros no estamos únicamente para hacer multa o para retirar motos de la vía pública. Nosotros lo que buscamos con esto es que ellos se arrimen hacia nosotros, que sean nuestro amigo y nosotros amigos a la vez. También le pedimos que cuando los inspectores están en la esquina o haciendo un control, que se arrimen, charlen y hablen con ellos. No nos tengan miedo, no nos disparen porque es peor, ¿saben? Caseros motos, caseros motos, motos cero kilómetros y usadas, repuestos, accesorios. Para tu comodidad, contamos con taller propio. Asesoramiento técnico y servicio post-venta. Caseros motos, es tu elección inteligente. Vení, te estamos esperando. Vení, te estamos esperando. Es el primer parque forestal industrial de la Argentina y es el primer parque industrial de la provincia. Nosotros somos, junto con mis socios, dos empresarios chaqueños, que hemos decidido venir a invertir en corrientes, a instalarnos acá. La verdad que esto del parque industrial es algo muy importante para nosotros. La verdad que la zona necesitaba un polo maderero para realmente instalarnos y poder trabajar juntos y poder llegar a trabajar en conjunto con otros colegas. Y la verdad que en este tiempo que estoy acá en la zona encontré un polo forestal muy importante con mucho capital de materia prima. Y hoy día, con lo que es el parque forestal industrial, el primero del país, la verdad que enriquece aún más todavía este polo forestal. Me siento realmente orgulloso y agradecido al gobernador de Corrientes que haya concretado este sueño que, como te decía, hace tres años, cuando él anunció en Santa Rosa, era algo para nosotros un sueño y bueno, hoy es una realidad. Vamos para adelante, todos juntos, ahora. Forrajería Lo Primo, en Juan Pujol, 2225. Tiene para vos todo lo que necesitas. Alimentos balanceados para mascotas, vacunos, aves, equinos, cerdos y conejos. Toda la línea en maíz, avena, alfalfa y semilla de hortalizas. Herramientas, alambres, sogas, medias sombras, tranqueras. Y lo más importante, el mejor precio y envío a domicilio sin cargo. Llámanos. En Forrajería Lo Primo, encontrás todo en un solo lugar. Teléfono, 03775-422-876. Celular, 03775-1544-0246. Ahora la televisión en Montecaseros es totalmente gratis. Sí, mirá el noticiero de Montecaseros absolutamente gratis. Además, fútbol para todos en vivo, películas, canal C5N en vivo y mucho más. Y si tenés DirecTV, también podés ver el noticiero de Montecaseros sin pagar un solo centavo. Llámanos y un técnico autorizado te visitará para instalar el servicio. Celular, 03775-1544-3057. Canal 5, televisión gratis, para todos. Panadería y pastas, la nueva estrella. Con dos locales renovados. Productos elaborados con materia prima de alta calidad. Productos elaborados con materia prima de alta calidad. Probalas exquisiteses en dulces y salados. Panadería, pastas, la nueva estrella. Excelente atención. Colón 1126 y Juan Domingo Perón 599. Teléfono 42 5555 o 42 4212. Panadería, pastas, la nueva estrella. Sanatorio Corrientes, una institución casereña al servicio de su gente. Calle Mendieta, 1129. Teléfono 42 2617. Montecaseros. Llegó el momento de llevarles a ustedes lo que fue el segundo día del torneo de pesca. Con la alargada de lanchas en la mañana del día domingo y la cena de los pescadores y entrega de premios. Es por eso que rápidamente le presentamos una entrevista con Cuti Zambón, presidente de la Comisión Municipal de Pesca. Junto a Enzo Rico, quien también conforma dicha comisión. Además pudimos dialogar con algunos de los premiados de este quinto torneo de pesca. Hace más o menos dos meses que empezó esta comisión municipal a funcionar, por petición de la señora directora de turismo Viviana Betifogo. Y hemos conformado un grupo muy homogéneo con el club náutico La Cachuela, del cual yo integro. A estas horas, a estas largas horas de la noche, tenemos un 30% más de lancha que otras veces. Así que venimos bien, a pesar de la inclemencia del tiempo. Enzo Rico, uno de los guías de pesca de aquí en Montecaseros. Contanos un poco, vos venís participando desde hace mucho tiempo en lo que es también la pesca variada. Desde el primer año que se realizó. ¿Cómo va yendo? ¿Cómo lo ves? Mirá, como todos los años, tratamos siempre de hacer lo mejor y sumar. Pero bueno, siempre por una u otra circunstancia, por ahí las cosas nos salen como uno quiere. Pero este año hemos formado por ahí una comisión, un poco como dijo Cuti, más homogénea. En la cual participamos todos, nos ponemos a opinar todos y nos escuchamos entre todos. Entonces, cuando las cosas se hacen de esa manera, por ahí tienen mejor resultado. O sea, ojalá y mañana podamos decir esto, lo que estoy diciendo ahora, que mañana salga todo bien. La cantidad de lanches encriptas ahora venía bien, había 40 y algo de embarcaciones. Entonces, pesa el tiempo, llovió todo el día. Hubo gente de Concordia, Federación, Chajarí, de Concesión del Uruguay, de Paraná, probando todo a la tarde en el agua. Probando las especies que hay para mañana el torneo. Pero bueno, espero, como te decía recién, que mañana podamos hablar de vuelta y que te diga que haya salido todo bien. Porque esa es nuestra intención. Teniendo en cuenta la gran bajante del río Uruguay, sabemos que hubo un cambio de cancha a lo que se venía acostumbrando hace cuatro años atrás, ¿no? Sí. Bueno, eso es específicamente de eso. Pero bueno, como me gusta pescar también, te voy a opinar. Es decir, se hacía de río arriba y ahora hacemos río abajo hasta la punta de la isla Itacumbú. Así que es distinta la cancha. Entonces, ¿esto hace quizás por ahí que la gente también pueda observar más a los equipos que van a estar más cerca de la cancha de caseros? Mañana los equipos van a estar pescando prácticamente ahí enfrente a lo que sería el club de pesca, el nuevo club de pesca en Viguá. Y enfrente al anfiteatro y a la oficina de turismo. Así que sí, todo el mundo, ojalá y mañana tengamos convocatoria para que la gente venga y apoya y siga apoyando el torneo pesca, que es una fiesta de la cual nosotros los pescadores no queremos que se pierda y queremos, al contrario, año a año, seguir creciendo y tratar de que salga todo bien, como te dije. ¡V failure! Tata loca, es la tata, tata, loquía Bueno, estamos con gente de Rosario Cuéntenos cómo la pasaron en el Forneo de Pesca Un saludo para la gente de Montecas Bueno, primero muchísimas gracias por el recibimiento que hemos tenido en esta ciudad. De toda la gente con la que hemos hablado, sinceramente nos hemos sentido agasajados desde que llegamos. Y bueno, vinimos a ver cómo era esto. Venimos con tradición de familia que están trabajando para ustedes ahora y nos dimos cuenta que podíamos ayudar desde este lado y la verdad que lo disfrutamos mucho. ¿La primera vez que vienen a Montecarcelo? La primera vez, al menos nosotros es la primera vez que venimos. ¿Qué tal les pareció el torneo? La verdad que es muy lindo. Para mí era la primera vez que participaba también de un torneo de pesca y fue una experiencia excelente. El día no acompañó mucho, pero la fiesta fue hermosa. Se disfrutó un montón. ¿Qué les pareció los paisajes, la naturaleza que tiene Montecarcelo? Muy lindo. Muy lindo. La ciudad también me pareció linda. Lindo los bulevares. Me llamó la atención eso y la playa tiene un río hermoso. O sea, todo preparado para recibirnos, me pareció. Y eso está bueno. Vamos a contarle a la gente qué premios se llevan ustedes. Nosotros llevamos el premio al equipo de mayor distancia. En realidad estamos casi robando este premio porque venimos de 508 kilómetros que es la ciudad de Rosario. Tuvimos una pesca que fue no muy grande, pero bueno, la verdad que nos sorprendió y lo disfrutamos muchísimo. ¿Anécdotas que tengan de estos días? La verdad, bueno, nos encantó mucho la gente, muy agradable. Bueno, recibió la lluvia cuando llegamos acá. Después, bueno, mejoró bastante el clima. Hoy tempranito a la mañana arrancamos ya con toda la pesca, con el viento. Pero bueno, la verdad que la pasamos hermoso y se disfrutó mucho el evento. Nos gustaría un mensaje de ustedes que llegaron desde tan lejos para la gente de Montecaseros. Sí, también lo queremos agradecer a Pachino que él nos llevó en la lancha de él. Y nos brindó todo, o sea, la lancha, los lugares donde había que pescar, la carnada. Eso tipo un guía de pesca. Exacto, un guía de pesca. Así que le estamos agradecidos también a él que fue el que nos llevó. Bueno, lo decía anteriormente, un mensaje para la gente de Montecaseros de ustedes que llegaron desde tan lejos. Yo lo que les digo a ustedes realmente es que tienen una ciudad para mostrar. Con un río y un lugar y con una gente que realmente nos han recibido de una manera espectacular. Y creo que es un buen escalón para lo que está buscando toda la gente de Montecaseros. Bueno, estamos con Martín Albornoz, de Chajarí. Hoy, bueno, presenciando y participando de este quinto torneo de pesca variada con devolución a la triple frontera aquí en Montecaseros. Sí, hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, mirá, participando, colaborando con la gente de Montecaseros. Lo hacemos todos los años. Así que, bueno, contento. La verdad que el evento salió muy lindo. Y creo que la jornada también se dio como para este evento, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo participás aquí en Montecaseros? Participamos todos los años. La verdad que desde el primer año que está el evento, venimos participando y, bueno, siempre apoyando. Nosotros ya con un club que está formado, que es el Club de Pesca del Chajá de Chajarí. Este, hoy trajimos siete embarcaciones, así que, bueno, siempre participando y, sobre todo, colaborando, ¿no? ¿Qué premios se llevan de este torneo de Bacán Caseros? Bueno, hoy obtuvimos un cuarto puesto. Este, así que, bueno, muy contentos. Este, pero, bueno, uno también viene, participa, colabora y también venimos a difundir nuestro torneo que realizamos en noviembre. ¿Qué te parece la gente de Montecaseros, de los paisajes? ¿Cómo lo pasaron acá las veces que vinieron? No, mirá, la gente de acá es fantástica. Este, la verdad que la amabilidad, la cordialidad, somos como, somos muy amigos. Yo, ya te digo, o sea, lo conocemos no solamente de los torneos, sino de antes. Y, la verdad que no hay palabra para agradecer. Este, creo que nos sentimos muy cómodos todos, por eso que seguimos participando. Ya te digo, o sea, la parte del evento en sí es una competencia, pero lo importante es la amabilidad y conocer gente nueva, conocer lugares nuevos. Y, bueno, uno va creciendo todo el parque náutico, así que, eso es lo importante. El domingo por la madrugada, malvivientes ingresaron a una vivienda ubicada por calle El Maestro y San Luis, forzando la puerta de la misma, llevándose una gran cantidad de electrodomésticos. Noticias C5 estuvo en el lugar y pudo tener el testimonio indignante de la hija de la propietaria de esta vivienda. Esto nos decía Cecilia Sandoval. Se calcula que entre las 3 y media de la mañana, más o menos, fue hasta las 5 y media, más o menos en ese promedio, porque mi sobrina llegó a las 3 de la mañana de un cumpleaños y las cosas todavía estaban. Así que, gracias a Dios, mamá no se levantó, porque si no, si lo encontraba adentro, capaz que la lastima. Rompieron la puerta, ingresaron por este salón y pasaron por este otro, porque tiene comunicación, y de ahí de al comedor, viste, se llevaron un televisor 29 pulgadas, un horno eléctrico, una plancha, la plancha eléctrica, la pava eléctrica, la Playstation 2 de mi sobrino, las dos mochilas del colegio con todos los útiles, la computadora del gobierno nueva, que le entregaron hace un mes y pico, y otra cosa se llevaron. Bueno, medio que eso nomás, fue otras cositas más, y dejaron pronto la computadora grande, que se ve que no la pudieron desconectar, calculo yo que habrán escuchado ruido o algo y se fueron, y el equipo de música, viste, pero mamá no escuchó nada, porque ella escucha poco de un oído, y la chica llegó tarde, estaban durmiendo. Yo calculo que son gente del barrio, porque se ve que tienen que saber, ¿me entendés?, qué hora, quién está adentro, los movimientos de la casa, quedaron las huellas en el barro acá, que se ve que se fueron y vinieron caminando, porque están las huellas de ida y de venida, y bueno, nada, ¿qué va a ser? Ahora ya está la impotencia de que te rompes el alma trabajando para conseguir las cosas, y que te roban estos vagos, atorrantes, y la mayoría de drogadictos, viste. ¿De los años que su mamá vive acá, alguna vez ocurrió o algo así? Una sola vez ocurrió que entraron, ingresaron por la parte del fondo de la casa que está acá atrás, y con una escalera entraron por el ventiludo de la casa de mi hermana y le alcanzaron a robar plata, unas ropas y unas planchitas y secadores, y mamá le vio quién era, está hecha la denuncia, todo, pero no sé si nadie puede hacer nada, o no se puede hacer nada, o es porque son menores, o no sé qué querés que te diga, porque te da impotencia, ¿entendés? Te da impotencia porque mamá, todos los que la conocen saben que es una mujer que trabaja horas y horas para comprarse lo poco que tiene, o mucho que tiene, para que vengan y en una noche te saquen todo, ¿entendés? Todo el sacrificio de años, porque no es fácil comprarse, todos sabemos que sale caro, cada cosa que le robaron sale caro. Ahora vemos que en este momento está la actuación policial justamente, ellos tienen indicios de alguien, ustedes pudieron, sospechan de alguien así a primera vista. Bueno, aquí en este barrio hay muchos, muchos chorros, todos sabemos en casero, pero no sabemos exactamente quién, la perito recién terminó de tomar todas las huellas, porque hay un montón de huellas en toda la casa, en la parte donde estaba el televisor, todo eso. Así que bueno, el comisario se hizo presente acá, estuvo hablando con nosotros y dijo que él va a tratar de hacer todo lo posible para recuperar las cosas. No es fácil desprenderse de un televisor de 29 pulgadas, aparte era de los grandes, los que son más anchos, que encima era pesadísimo, o sea que entre dos o tres habría que moverlo, porque uno solo no lo puede llevar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Mamá, mientras tanto, está con un estado de nervio que obviamente es la impotencia de no poder hacer nada. Bueno, esperemos que haya novedades, lo que le han pasado realmente, un momento muy feo que están viviendo ustedes y bueno, seguramente vamos a estar informándolo. Gracias por haber venido y lo que yo quería pedirles a todas las personas, que si saben que están vendiendo las cosas o algo, que no escondan, que no sean cómplices, que no compren, que denuncien, porque así estamos todos, hoy le pasó a ella, mañana le puede pasar a otra persona y si no nos unimos todos para tratar de que esto se, no sé si se va a terminar, porque con la delincuencia no se termina nunca, pero por lo menos para apocar un poco la cantidad de robos que está habiendo Montecasero es impresionante. El usado y el cero kilómetro que buscas, lo tenemos nosotros. Motor Repuestos Pato. España 436. A metros de Eva Duarte de Perón. Teléfono 42 26 12. Motor Repuestos Pato. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? No se preocupe. Llámenos ya mismo. Celular 15 41 68 98. Servicio de carga virtual al instante. 15 41 68 98. Un servicio a su servicio. Noticias C5. Lunes, miércoles y viernes a las 21 horas por Canal 5. El nuevo canal de Montecaseros. La televisión como a vos te gusta. Todo lo que sucede en Montecaseros está en Noticias C5. ¿Estás preparado? Agárrate bien. Porque los éxitos son muy power. Mega Radio Digital Sound. 100.7. Frecuencia. Frecuencia. Caliente. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Por qué te digo esto? Porque, o sea, hablando de conocimiento nosotros podemos llevar a cabo las tareas investigativas correspondientes y a veces por ahí investigando un hecho surge que en un allanamiento, en una investigación saltan otros elementos. Y si la persona no hace la denuncia correspondiente o nosotros no tenemos nuestro registro o nunca sabemos que existió el hecho. Entonces nosotros rogamos a la población de que por favor, cada vez que es damnificada de un hecho, haga la denuncia, se acerque y haga la denuncia correspondiente. Así nosotros podemos tener un registro y trabajar en base a eso, ¿no? Hablando de otro tema ya, este 25 de mayo se ha dado una situación un tanto insólita dentro de lo que fue el predio. Pero, coméntenos de qué se trató la misma. Justamente, como hablamos del tema anterior de que hay que hacer la denuncia, en febrero de este año el ciudadano moratorio, señor de apellido moratorio, ha radicado una denuncia también por la sustracción de monturas. Monturas y todo tipo de cosas que llevan los caballos, ¿no? Y es así que en el día del 25 de mayo, aprovechando el desfile no cívico-militar que hubo, el señor moratorio reconoce en uno de los caballos su montura. Entonces da aviso de inmediato a la policía. La policía se constituye al lugar, efectivamente constata la presencia de este quino, ¿no? Con la montura del señor moratorio, el cual en ese momento se hallaba montado a un menor de edad. En donde el oficial de servicio de la comisaría hace el trabajo correspondiente, consulta si correspondería a este menor la montura, manifiesta que corresponde al tío. Por lo que de inmediato es trasladado el caballo a la dependencia policial y se procede al secuestro de la montura. Una montura que consistiría en una montura de cuero tipo western, de color marrón, y un mandil de paño de prensado grueso, de color rojo. Estos dos elementos que fueron reconocidos por moratorio, entonces se procede al secuestro correspondiente, se le recepciona declaración testimonial al tío del joven que estaba montando en ese momento el caballo, y esto se remite al juzgado en razón a que, como yo te dije, en febrero fue hecha la denuncia, ya la causa correspondería y estaría en el juzgado de instrucción local. Por lo que se remite tanto el elemento como la declaración. Oportunamente ahí el juzgado ya analizará y determinará o ordenará las diligencias que se hagan al respecto. En un principio estaría identificado quién ha robado el mismo o sustraído. Por lo menos está identificado quién fue el que le vendió al señor este, al tío del muchacho que tenía la montura. De ahí a determinar si fue el que se sustrajo, ya se tiene que hacer un trabajo de investigación. Ya no podemos decir, o sea, apuntaría que sería así, pero habría que hacer todavía un trabajo de investigación. Aparte de estas dos noticias que se las puede denominar importantes y buenas para la sociedad, como es la recuperación de elementos sustraídos, se produjo en estos días también una serie de ilícitos en nuestra ciudad, precisamente en calle El Maestro, familia San Pedri. Respecto a eso, ¿tiene alguna novedad? Sí, efectivamente, nosotros ya nos han pasado la oficina de sumario, nos ha pasado ya la nota de colaboración correspondiente en base a esa causa, la causa de la señora San Pedri, que ha manifestado una denuncia por un robo en su domicilio. Nosotros ya estamos abocados a tareas investigativas en base a esa causa. En el día de la fecha vamos a llevar a cabo allanamientos correspondientes. Nosotros creemos que podrían encontrarse los elementos. Estamos trabajando en quiénes serían los autores del hecho. Estamos tratando de determinarlo, trabajando en eso. Y bueno, en el día de la fecha vamos a llevar a cabo allanamientos correspondientes y con la esperanza de que logremos dar positivo con los mismos. No obstante a eso, vamos a continuar abocándonos de lleno a esa tarea. ¿Me puede confirmar o no la sustracción de un celular a un joven en la vía pública durante este fin de semana pasado? Sí, es así. El día domingo 24 de mayo, en horas de la mañana, siendo aproximadamente las 5.30 horas, un ciudadano, Verón Luciano, se manejaba en su... ¿cómo es? Se iba caminando con un amigo por calle Libertador a alcanzar casi calle Juan Pujoles y es interceptado por tres personas, tres jóvenes de sexo masculino, quien luego de ejercer violencia física sobre el mismo, proceden a la sustracción de un teléfono celular dándose de inmediato a la fuga. Es así que en ese momento un ciudadano cruzaba por el lugar, un ciudadano civil, observa lo sucedido, cruzaba en su vehículo, la verdad que en un gran acto de valentía por parte de esta persona comprometida con el hecho, procede a la persecución de los mismos y es así que luego de unas cuantas cuadras, él mismo procede a la aprehensión de uno de ellos, de uno de los tres, y da aviso inmediato a la policía, la policía luego llega a la guardia de prevención de la comisaría y procede a la aprehensión de esta persona. La verdad que es destacable el compromiso ciudadano que tuvo esta persona para con el damnificado que lo auxilió inclusive, y para la policía en sí, porque gracias a la detención de esta persona, luego se empezó a relacionarse con ciertas personas, y bueno, luego la sección de investigaciones ya tiene identificada quiénes son los otros dos, y también en el día de la fecha se llevarán a cabo allanamientos correspondientes. En esa causa se haya aprendido a una persona mayor de edad, se inició la causa por el supuesto robo. ¿La persona damnificada ha sufrido algún tipo de lesiones importantes? No, 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 si bien ha sido atacado por tres personas y lo han golpeado, las lesiones son lesiones leves. Gracias a Dios no fueron más exageradas porque como le digo, justo en ese momento pasa esta persona y atestiva el hecho, ve, observa y colabora. Entonces ellos cometen, o sea, logran su cometido, sustraen el celular, lo roban y luego se dan a la fuga. ¿Algo más que quiera agregar, Robledo? No, lo que yo quería agregar era que eso, como hablamos primeramente del tema de que la gente por favor haga las denuncias correspondientes si sufren de algún tipo de delito, delito contra la propiedad, sobre todo que nosotros más estamos tratando de trabajar sobre eso. La sección de investigación está nuevamente funcionando, luego de que yo, un paso mío por la ciudad de Mocoretá, en el cual he ido a colaborar también allá, donde estaba habiendo unos hechos importantes en distintos puntos de esa ciudad. Regresamos, hemos formado un grupo, estamos trabajando de lleno en los delitos contra la propiedad, estamos queriendo disminuir el índice delictivo, como siempre. Pedimos a la sociedad que por favor confíe, que denuncie lo que tiene, que colabore cuando pueda, es muy importante, nosotros necesitamos de la población, necesitamos que colabore, ya sea por un llamado anónimo, que se comprometa, que no compren, porque si los hechos, si bien ocurren obviamente, ocurren con mayor frecuencia, si esas cosas que ellos sustraen las pueden comercializar, o sea, las pueden ubicar. Entonces, si nosotros estamos comprando cosas a menor valor, por lo menos tenemos que sospechar que son cosas robadas, entonces, que la gente se comprometa y no ayude a esas personas comprando, porque si seguimos comprando y adquiriendo esas cosas, los hechos van a seguir ocurriendo. Entonces, lo que nosotros solicitamos, por favor, a la población, es que denuncie en primer lugar y que colabore, y si observan a alguien que anda ofreciendo en su barrio elementos, anda ofreciendo todo tipo de cosas, que por favor llame con un llamado anónimo al 101, no hace falta que se identifique, que manifieste nomás lo que está observando, lo que vio, o a quienes vio, en caso de que conozca, eso ya es suficiente para nosotros, nosotros en base a tener una punta de eso, ya podemos hacer una investigación e investigar, ¿no? Después otra cosa es que nosotros hemos hecho una estadística también de los hechos que ocurren, y la mayoría, o sea, se hace a veces por el descuido del propio ciudadano. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hay mucha gente que dice todavía de que Montecasero es una ciudad tranquila, yo creo que Montecasero ya, o sea, si bien es una ciudad tranquila, nosotros tenemos que tomar todos los rescatos, ya no podemos dejar, por ejemplo, una motocicleta con una llave puesta, que ha ocurrido, han sustraído motocicleta en el cual han dejado la llave colocada, han sustraído elementos en el cual han dejado la casa abierta, han sustraído elementos de auto en el cual han dejado el auto abierto, o sea, esos mínimos detalles yo creo que la población ya tiene que concientizarse en que ya no podemos hacer eso, ¿entiendes? Ya no podemos darnos el lujo de dejar los vehículos abiertos, ¿por qué? Porque ya en los años en los que vivimos, y Montecasero tiene personas también que vienen de otros lados, por ahí el casereño no, el casereño es una persona tranquila, el pueblo en sí es tranquilo, pero hay personas que vienen a habitar, que vienen de otro lado y que vienen con otro tipo ya de cultura o de intenciones, exactamente, ¿viste? Entonces las intenciones ya son otras, entonces si nosotros somos más precavidos y tenemos más cuidado en eso, yo creo que también en eso vamos a disminuir el índice, ¿entendés? En esas clases de delitos que son delitos facilitados, ¿viste? Porque no todos piensan como pensamos cada uno, ¿viste? Por ahí tenemos confianza, dejamos y bueno, el oportunismo de esas personas que se dedican a eso, lamentablemente aprovechan, ¿viste? De esta manera llegamos al final de las noticias de esta edición día miércoles, no se olviden que el día viernes nos encontramos aquí a partir de las 21 horas. Ustedes recibieron 60 minutos de la verdadera información a través de la pantalla de Canal 5 Montecaseros, nosotros desde aquí les decimos, sigan ustedes muy bien. En el aire, Canal 5, C5, todo el día la mejor programación. Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta.